¡Hola! Yo soy Gabo y esto es Otro Nivel. Nos encontramos en Murder Mystery. Lo prometido, amigos, es deuda y en este mapa hay un asesino. Así es, como Amoraz, pero en Roblox prácticamente. Aquí hay igualito como en el anterior, como el juego de Cat. Así se llama el servidor. No es que lo haya puesto yo. Estos son huevos de pascua. ¡Hostia! Empezamos bien, eh. Y mientras agarremos más, lo podemos intercambiar por premio. Yo ya tengo uno. Ya he visto quién es el asesino. Por allá lo he visto. ¡Hostia! La liada, la liada. ¡Ah, no! No me lo puedo creer. Se la hacía, eh. Se la hacía. Me ha dolió muchísimo eso. Creo que ese se va a hacer, loco. Vámonos a House 2. Porque ese mapa es de lo más genial. Digamos que la gente elige los mapas que más les gustan. No los que son más fáciles. Los que más te gustan, los eliges y pam. Selecciono. Cuidado, 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 amigos, porque somos inocentes. Y nos pueden matar aquí de primeras tepillan. ¡Hostia! ¡No! ¡Qué hija de...! ¡Su madre! Estoy viendo su gran calva, eh. De Rodri Sandía. Hermosa calva, eh, amigo. ¿Quién sabe seas Don Limpio, eh, más adelante? Aunque era un poquito más robusto, ¿ok? Pero sigues por ese camino. Don Limpio seguro, eh. ¿Quién tiene la pistola? Me he olvidado, eh. ¡No, Don Limpio, no! ¡Don Limpio! Oh, ya está, chau, Don Limpio, eh. Se fue con Jesus Prime. Aquí se decide la partida. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? El más pro aquí le va a dar, eh. ¡Hostia! ¡Oh, grande, amiga! ¡Oh, oh, oh, oh! Digamos que las cosas acaban de cambiar un poquito. Me voy a concentrar, ¿ok? Para no liarla mucho y descubrir quién es. Vamos a hacer un comportamiento normal. Mira, ahí hay... Aquí hay una moneda. Vamos a recogerla. Así, así. Si vamos a matar que sea bastante, bastante, pero bastante bien. Las güeyes podrán cambiar, pero... La cosa es que no me tienen que descubrir como me descubran que soy el asesino. Técnicamente perdimos. ¡Vámonos! Dejémonos de las tonterías de una vez. Y vámonos, amigos, ¿ok? Me ha dado, me ha dado. No lo ha fallado, eh. Grande, amigo, máquina. Y otro se había muerto. Qué chala, eh. Increíble, amigos. Lo que me gusta de Roblox es que... En la mayor parte de los servidores... Es que todos son family... Family friends. Y son buena gente. Eso es lo que más me gusta, amigos. Que no hay esa toxicidad que... Yo encontraba siempre. Por ejemplo, en Free Fire. La encontraba siempre. La encontraba. Porque yo antes, digamos, no sabía jugar. Y te puedo decir que ahora... Incluso no sé jugar. Me he olvidado. Como ya no entro mucho al juego. No es que me llame la atención ni nada. Hostia, qué rápido, eh. Rapidísimo, eh. Ah, debes agarrar el cuchillo y... Pues, pa' casita. La gente podrá participar. Podrá haber estado youtubers. Pero es que yo no. No porque ellos estén ahí. Yo también significa que voy a estar ahí. No. Cero, ¿ok? No voy a volver a Free Fire. Hay menos de muchísimo tiempo. Uno de dos. O no vuelvo en dos, tres años. O quién sabe, no vuelvo más. Es así. ¡Hostia! Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Ahí está. No, me ha matado. F, amigos. F. Intentar sobrevivir, ya les digo. Es cuestión de práctica. Y también depende muchísimo del asesino. Y, pues bueno, con este juego ya le vamos a dar fin a este fantástico servidor. Poco a poco vamos acabando los videos de Roblox. Y aún quedan, ¿eh? Aún quedan. Tres o cuatro, ¿ok? Así que aguantar bien. Porque después se va a venir lo mejor. Y si llegamos a la meta de 100 suscriptores. Les tengo una sorpresa bastante, bastante chula. Aquí, amigos. Yo me despido. Yo soy Gaba. Y esto es... Otro nivel. Chau, chau.